Las solicitudes en derecho de petición se hacen en derecho. Nosotros en ese mismo sentido contestamos. Cuando las personas nos solicitan temas relacionados con las tarifas, nosotros en ese mismo sentido nos referimos. Entonces, sencillamente tendremos que aclarar el tema de las competencias de la CREP, cómo la ley que dio la CREP para hacer este tipo de la estructura tarifaria, etc. Entonces, las respuestas de los derechos de petición van muy de la mano a contestar de forma y de fondo. Hay que mirar cuáles son las pretensiones del cliente. Y sí, básicamente nosotros en este momento lo que estamos mirando ahorita es que los derechos sean contestados dentro de los términos que son. Desde hace unos cinco días, la semana pasada y del viernes, jueves anterior, se comenzaron a erradicar unos derechos de petición en forma masiva. Unos derechos de petición que tienen casi que la misma estructura en lo que tienen que hacer porque creo que las personas lo están adquiriendo ahí porque alguien se los está facilitando. Es un texto con unas solicitudes. Entonces, las personas lo están adquiriendo y lo están erradicando. Nosotros seguimos insistiéndole a nuestros clientes y usuarios pues que tenemos la mejor disposición y que una de las formas de reclamar es el derecho de petición escrito, pero que también tiene de igual manera muchas formas, ¿no? La atención en nuestros canales presenciales, la aplicación que tenemos en los módiles, lo que lo pueden también hacer en forma virtual. El escrito es una de las formas, pero sí, sí hemos recibido bastantes derechos de petición. Ya es masivo la solicitud porque alguien se está vendiendo un formato, entiendo yo que muy cerca a las instalaciones tenemos la información de que se está vendiendo un formato al que lo quiera comprar y algunas personas lo están comercializando, la venta del formato. Gracias.